Si estás en pan de angustia y tus fuerzas se te acaban y ves las circunstancias que ahogan tu vivir Te sientes como atado y no puedes soportarlo Rinde tu vida a Cristo y tus cargas llevará Porque Cristo es verdadera libertad Si en tu corazón el mora ya de tu cárcel el te libertará Y por siempre tendrás libertad Si ves todo perdido y no tienes un amigo Que pueda ayudarte y en quien puedas confiar Levanta tu mirada y contemplará su rostro Con sus brazos abiertos esperándote el estar Porque Cristo es verdadera libertad Si en tu corazón el mora ya de tu cárcel el te libertará Y por siempre tendrás libertad Porque Cristo es verdadera libertad Si en tu corazón el mora ya de tu cárcel el te libertará Y por siempre tendrás libertad 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 Y por siempre tendrás libertad